hola qué tal cómo están espero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo vídeo miren ahora vamos a ver el proceso que se hace para transferir dinero desde bits o hacia el banco del bienestar ya sea una cuenta o la tarjeta bueno en este caso entramos en lo que es la aplicación del banco del bienestar aquí una vez dentro de la aplicación le vamos a dar en copiar lo que es la clave que es de 18 dígitos aquí le damos en copiar bueno aquí por ejemplo en este caso puede ser una cuenta propia de un familiar o de algún conocido y en este caso este vamos a transferir dinero desde bits o hacia la cuenta del bienestar bueno una vez copiada esa información le vamos a dar lo que es a bits o entramos a la aplicación una vez dentro de la aplicación de bits o nos vamos al apartado de que dice pez mexicanos lo seleccionamos una vez el pez mexicanos le damos en la izquierda inferior derecha que es esta flecha una vez ahí vamos a acomodar lo que es hoy ingresar el monto que vamos a transferir en este caso modo de ejemplo puse siete pez con setenta y siete centavos una vez fijada la cantidad aquí por ejemplo tengo disponible cincuenta y siete pez con sesenta y nueve centavos bueno una vez fijada la cantidad ya nada más se le da en siguiente ahora aquí nos dice enviar mxn por ese hábito transfer banco cuentos guardados en este caso vamos a enviar pez mexicanos con la opción que dice banco clave o tarjeta de débito sin comisión la seleccionamos ahora aquí pegamos la clave de dieciocho dígitos que copiamos anteriormente del banco del bienestar de la cuenta lo pegamos en este apartado y le damos en continuar aquí nos va a aparecer lo que es la clave aquí el banco al cual pertenece la cuenta van cefi bienestar y ponemos el nombre del beneficio a la persona que le vamos a mandar el recurso campos opcionales aquí concepto y número de referencia pueden poner lo que guste una vez llenado es apartado se le da en continuar aquí en este caso nos muestra la información para confirmar aquí nos dice para que aparece la cuenta clave beneficiario la referencia y concepto una vez que veamos que está en los datos correctos se le da en confirmar y listo dice enviado 7 pez con 77 centavos han sido enviados en este caso nos da la opción de guardar esta cuenta para enviar pez mexicanos más rápido y fácil pueden guardar o pueden omitir este paso en este caso podemos darle en guardar cuenta así para que posteriormente si queremos mandar nuevamente recurso dinero a esa cuenta del banco del bienestar sea más rápido entonces en este caso se le pone el nombre de la cuenta aquí le ponen el nombre del beneficiario de la cuenta del bienestar que le puse bien por ejemplo bien 1 bienestar 1 que aparece la demás información y ya nada más se le da en guardar bueno una vez hecho eso esperamos un momento y nuevamente entramos a lo que es la cuenta del banco del bienestar y como vemos aquí están los 7 pez con 77 centavos que mandamos desde bitso hacia esta cuenta del banco del bienestar y de esa manera se pudo mandar dinero desde bitso hacia una cuenta del banco del bienestar esta cuenta del banco del bienestar pueden ser como el comento pues algún alguna persona que reciba apoyos del gobierno o una cuenta particular que se tenga como una cuenta de ahorro y pues este sería el procedimiento de para mandar lo que es este exchange de bitso hacia lo que es este una cuenta del banco del bienestar si tienen la aplicación de esta manera pueden checar lo que es el saldo para ver si ya llegó el recurso y si no tienen la aplicación pueden consultarlo pues por al número 800 por teléfono y así pueden verificar si ya les llegó ese envío de dinero en este caso este por ahí están en el canal dos videos uno para checar saldo con vía telefónica al número 800 y otra al que guste registrarse en lo que es la aplicación del banco del bienestar lo puede hacer y también hay un video en el canal para que vean el procedimiento para hacerlo en este caso es opcional y si gustan simplemente seguir checando lo que es el saldo directamente vía telefónica pues adelante lo que es en la aplicación es opcional y una vez teniendo ese recurso ya pueden hacer retiro en un cajero del banco del bienestar o bien en algún cajero red donde no cobren mucha comisión ahí pueden checar lo que es este en algunos cajeros que de ciertos bancos que no es muy cara la comisión y si no pues este en el banco del bienestar van cefi ya sea en ventanilla o en un cajero directamente bueno eso sería todo gracias por el video cuídense suscríbanse y que dios los bendiga hasta luego saludos